Hola mis amores bienvenidos una vez más al canal y por supuesto que a un nuevo videito bueno a ver en el día de hoy vamos a estar averiguando qué tal es la vida en los campos de cuba pero primero que nada quiero decirle que nos encontramos bueno aquí en la provincia de granma que no se los había dicho hice este viaje hasta acá porque aquí viven mis abuelos y mi familia y hacía muchísimo tiempo pues que no los visitaba y decidí hacer este viaje a ver también les cuento que ellos viven aquí en una zona muy intrincada de esta provincia esta zona es una zona rural llamada charco redondo cuatro caminos en esta zona de aquí les cuento que hay muy poco desarrollo la verdad aquí las personas tienen que ver bien cómo se las pueden arreglar pues para resolver sus problemas tanto alimenticios como de aseo también otro dato muy importante es que aquí hay muy poca señal de internet imagínense que yo para poder conectarme aquí era imposible y me tuve que trasladar hacia otro pueblo pues para que me llegara la conexión al teléfono aquí no hay ni cobertura mi gente no es fácil esto pero bueno espero que este vídeo les guste muchísimo recuerden comentar compartir y si no te has suscrito que te suscribas y en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link de mi instagram para que vayan y me sigan por allí también bueno ya ahora sí empecemos con el videíto de hoy así es como se llama esta pequeña comunidad cuatro caminos este aquí es el único teléfono público que hay en todo esto para poder hablar bueno mis amores y aquí estoy con mi tío que venimos por acá a una finca que vamos a ir a una mata de corojo a tumbar unos corojo no es lo que vamos a hacer vamos a estar tumbando unos corojo les voy a enseñar qué cosa es eso y los pelos web están enseñando todo el proceso que se hace con ese corojo que de ahí se extrae el aceite con el que ellos aquí cocinan y venden para ganarse la vida así que seguimos vamos si vamos aquí estamos aquí en las fincas miren por allá se ve una casita a lo lejos ahí se las hace que para que vieran vamos el corojo este de ahí también cuando se muele sirve para la comida de los animales sobre todo para los puercos miren esta finca que grande es estas dos palmas que vemos aquí son las matas de corojo si se las puedo acercar un poquitico para que vean bien ahí pueden estar viendo ahora mueras hacia otra mata que se ve muchísimo mejor miren este de aquí es el corojo no sé si se vea muy bien por el sol vieron todo eso es corojo eso es lo que yo les digo que se muele que más adelante en el vídeo les voy a estar mostrando cómo es el proceso miren estas son las otras matas de corojo mira por ahí se puede ver más o menos tienen bastante ya a ver juni para donde hay más compañero que está ahí todas estas son matas de corojo y ahora que les voy a estar mostrando un señor machacando el corojo para después molerlo así es como se machaca el corojo y para poder sacar el aceite y después te lo muele en la máquina de ales miren como lo machucan diseñan los granitos ah miren ese es el granito de corojo que bien se machaca es un es duro pero se machaca para poder porque aquí en cuba no hay aceite y gracias a esto está muy caro gracias a las matas el corojo ya después cogemos el maíz hacemos fritura miren el corojo ay mira mango que rico miren estos manguitos se llaman mangos toledo se llaman mangos toledo miren como tienen mira por aquí hay más ay este está más fuerte está más duro está más duro que está más duro un manguito caballero mira para acá hay más miren tiene bastante que aire más puro se respira aquí que rico yusni esta es una mata de almendras yusni sí una mata de almendras ah ya que aire más rico sí La leña Esa es la leña de aquí, del cubano Miren la leña Yucca Vamos a ver que aquí hay sembrado yuca Todo esto son matas de yuca, que tienen aquí sembrado Un campo, un campo de yuca Un campo de yuca Ay que aire más rico Aire puro Bueno a ver Aquí les muestro el proceso que les había Dicho de moler el corojo Esta de aquí es la máquina Como pueden observar de moler El corojo que les había enseñado anteriormente Lo echan aquí Y se va moliendo Corojo, jonjolí, maní, soya Acuchen, corojo, jonjolí, maní Y entonces Esto de aquí que suelta Esto de aquí, con esto alimentan a los puertos Es comida para los animales Miren como va saliendo por ahí Aquí nada se puede botar Todo aquí se aprovecha Y entonces por aquí va saliendo El aceite, miren Todas esas tanquetas de aceite Que ellos lo consumen Para la comida de ellos Para cocinar Y de aquí también Se ganan la vida Vendiendo el aceite Abuela, ¿cómo es que ustedes la van aquí en el campo? Lavando, mano, así, mija Porque no hay lavadora Tú, por ejemplo Lavas ahí Echas para acá Y después sigues enjuagando Y así Sí, mija Ah Así es como se lava en el campo, mi gente Lavando, así, mija Hasta que pueda tener una lavadora Y esto que ven aquí Carmelita es un tanque de agua Y entonces Aquí está la pila Y ya el agua sale por ahí Por ahí lava ¡Saludos! Mi gente Los mangos naturales de aquí Miren estos mangos cabrero Qué rico se ven Mami, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, aquí estoy preparando un picadito Esto es Morcilla Voy a coger esta con la mano Para enseñarles ¿Cómo crees eso? No sé si tienen conocimiento La morcilla se hace del puerco Se cogen las tripas del puerco Se hierve la sangre Bien sazonada Y se le va echando adentro A la tripa del puerco Todo se lava bien, mi gente Bien lavadito ¿Con qué se lava esto? Eso se lava con hojas de guayaba Con hojas de maíz Con detergente De jabón Para que queden buenas Y estos son también Parte de las tripitas Y se hacen como torcidas Miren estos, ¿no? Tripitas así torcidas Bueno, ya saben ya Y quedan riquísimas Y las vamos a acompañar Como boniato Esto es un picadito Esto es típico de campo Mi gente Que ya ustedes saben Aquí se inventa mucho Hay que inventar Bueno, mis amores Y hasta aquí El videito de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y que hayan aprendido Un poco más Cómo es que se vive Aquí en los campos de Cuba Ahora sí Nos tenemos que despedir Pero nos vemos En un próximo video ¡Los quiero!